Música 1, 2, 3, baje ¡Vamos a la encineta! ¡Vamos a la encineta! ¡Vamos a la encineta! ¡Vamos a la encineta! Muy buenas tardes a todos nuestros estudiantes de prensa externa que hoy en este momento nos encontramos en Bellavista exactamente a la altura del amor en el Callao donde se le está dando ya el último adiós a esta promesa de fútbol de tan solo 16 años de edad a quien lamentablemente hace dos días asesinaron muy cerca a este lugar lo asesinaron en el Pirón de Salomilla en el distrito de Bellavista nosotros hemos llegado hasta este lugar para poder darle junto a la familia el último adiós a ese joven de tan solo 16 años de edad a quien lamentablemente le quitaron la vida le arrebataron los sueños Rodrigo Florín un joven una promesa de fútbol quien ha estado en varios clubes se sabe que él ha viajado mucho al extranjero a pesar de su edad de sus cortas 16 años él pues ha estado jugando en grandes ligas como en la mexicana en la liga de Estados Unidos en la liga europea también incluso uno de ellos uno de los clubes según tenemos entendido y declaraciones de un familiar muy cercano él ha estado en uno de los clubes uno de los clubes perdón estaba interesado muy interesado en en su juego en su buen juego de este joven el club del Manchester United uno de los clubes pues que estaba muy interesado persona de este joven para jugar pues así por el club ya mencionado nosotros hemos llegado aquí lamentablemente de las escenas de dolor por la pérdida de este joven son muy grandes nos causan nostalgia también a nosotros como chalaco un pequeño chalaco que lamentablemente perdió la vida toda una vida dedicada pues a lo que le gustaba al fútbol me comentaba uno de sus familiares también que uno de sus grandes sueños de Rodrigo era vestir la camiseta del Perú y llevar al Perú al mundial eso es lo que Rodrigo siempre quería siempre anhelaba vestir la camiseta peruana y llevar al Perú al mundial podemos ver en este momento el esfuerzo lamentable que nos visitaron su nombre su nombre es Rosa podemos ver a lo lejos a la semana podemos ver a la madre también que está la mitad de un pecho colada de un pecho de una situación podemos ver este niño mirá que se le está subiendo a esta hora a este joven a esta prensa de fútbol peruana y sobre todo chalaco desde el día queremos enviarle el nombre de violencias a la familia y a los hijos y a todas las fuerzas que ellos necesitan ante estas emociones que se le está a la mitad de la libertad de un pecho y el ritmo tal de estar en este lugar para compartir estos momentos intensivos con todas las familias que se pueden por acá y con las personas que se han enterrado con una joven promesa de fútbol de tan solo de 16 años a que le arrebataron la vida en la actualidad del año en eso de que se se fallaba 14 muertos en la provincia constitucional de Estallado y nuestra autoridad sigue obligando por su ausencia así que se han dado al respecto a la muerte que se han vinido visitando el año pasado de este año hasta el momento no se ha hecho nada hasta el momento en que hay algo sin bañado en sangre y y vamos a comenzar como el padrino de Rodrigo y todos los demás sentidos con dolencia y con el sexo de un polvo y todos los demás que sepan y el macho sepan en el norte y todos los estadounidenses en el que se encuentran en esta liga de un par están muy interesados en Rodrigo así es, así es así es, así es ¡Gol! 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 La situación es lamentable pero este es ese es el homenaje que se le viene haciendo en el mismo lugar donde lamentablemente Rodrigo perdió la vida por esos impactos de bala que le dieron a estos sujetos él va a ser trasladado al cementerio vaquíjano para ser enterrado para darle cristiana a la secultura y pueden ver ustedes el homenaje que se le ha hecho en esa parte en este lugar tenemos el rostro de Rodrigo ahí incluso una copa podemos ver también el nombre respectivo Rodrigo Florín Chirino una gran promesa del fútbol como lo veníamos diciendo con el permiso de uno de los familiares nosotros estamos mencionando un hombre ya que es menor de edad queremos recalcar también eso y este es el último adiós pena alegría como música como el gran jugador que era fue una gran promesa del fútbol Chalaco gracias a la inseguridad ciudadana gracias a que las autoridades chalacas no hacen nada al respecto hasta el momento por todas las fuertes que se han publicado en la provincia constitucional del Callao lo que va en todos estos años las fuertes por balaceras que se siguen tributando en el primer puerto del Perú lo que va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 regional del Callao, el señor Tico Mandriotti, el alcalde del Callao Pedro López, tomen conciencia de lo que está suscitándose, de lo que está pasando en el primer puerto de la República y puedan hacer frente a esta inseguridad ciudadana que vive el Callao a diario se puede hacer algo mejor vamos a acompañar hasta un cierto punto dándole el último adiós de esta manera al pequeño Rodrigo de tan solo 16 años como veníamos diciéndole pequeño le llamo yo por porque trineable lo conoció en mi vida a sus padres, a su familia entonces ya la costumbre de llamarlo así y la nostalgia que se siente también estar en ese lugar verlo pues de niño, verlo bailar verlo jugar, verlo hablar y ahora verlo en un ataúd es lamentable dando vemos a los familiares los amigos quienes están haciendo dramáticas y desgarradoras escenas de dolor dándole de esta manera el último adiós a este joven de 16 años de edad de edad de edad de edad de edad de edad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video